Felipe Orucuta, mejor conocido como el Gallito, Canelo Triple G, 15 de septiembre, tu análisis, ¿quién gana? Creo yo que va a ganar Canelo, la pelea pasada hizo una pelea muy inteligente, utilizó muy bien su estrategia y creo que le funcionó en esta segunda pelea, pues si se aplica un poco más de lleno a golpear a Golovkin, creo que esa puede ser la clave. Oye Gallito, yo tengo una guerra casada con los mexicanos rusos que apoyan a Triple G, yo no puedo entender cómo un mexicano en una pelea tan importante apoye a Triple G, es mi opinión, ¿cuál es la tuya? Pues igualmente yo estoy, así como tú lo comentas, en México se habla mucho de eso, que pues cómo es posible que estemos apoyando a otro peleador de otro país, cuando sabemos que tenemos a un gran peleador ahí en nuestras filas, como lo es el Canelo, y pues no sé la verdad, pero yo a mí siempre me ha gustado apoyar a mi gente, a mi raza y a los peleadores mexicanos. ¿Crees que somos hijos de la Malinche, compadre? ¿Crees que somos como cangrejones en México? Pues yo creo que sí, la verdad, discúlpenme, pero no puede ser posible que esté sucediendo esto. Finalmente, compadre, el boxeo le da mucho más victorias y triunfos y éxitos que el fútbol, y al boxeo a veces no lo pelan las televisoras, levanta la mano, caramba, para que se le haga más caso al boxeo, que ha dado mucho éxito al deporte mexicano. Sí, claro, como lo comentas, pues cómo es posible que un peleador que le ha dado tantas glorias, un deporte que le ha dado tantas glorias al país, no sea reconocido como tal, pero creo que ahí va poco a poco en México, se le ha estado dando un poco de difusión al boxeo mexicano y pues creo que esa es la ruta de apoyar a los deportistas, al deporte que dé buenos dividendos y el boxeo, pues creo que es de los mejores. Muchísimas gracias, hermano. Gracias.